Cuando pensamos en un estilo de vida saludable se nos viene a la cabeza el cuidado de la alimentación, una buena hidratación y la práctica regular de ejercicio físico. Sin embargo, tanto para deportistas de alta competición como para los que se quieren cuidar, estas prácticas deben formar hábitos que logren cambiar ese estilo de vida integralmente. Las bondades del deporte no dependen exclusivamente del rendimiento. Hay mucha gente que identifica deporte con alto rendimiento, con conseguir marcas, no es así. El deporte afortunadamente tiene muchas aristas, tiene muchas caras y parte de ella tiene que ver con la salud, parte de ella tiene que ver por ejemplo con la rehabilitación, pero hay una parte muy importante del deporte que tiene que ver con la sociabilidad. Nutrición, hidratación, deporte y una vida social saludable son importantes para conseguir que más allá de los propósitos de Año Nuevo, nuestro estilo de vida pase a ser verdaderamente saludable en todos los sentidos. La alimentación es importantísima dentro del deporte porque el deporte se basa en tres pilares fundamentales que son el entrenamiento, la alimentación y el descalzo. Tengamos en cuenta que si un deportista está muy bien entrenado, descansa mucho, pero no tiene combustible, no come bien, entonces nunca va a rendir. Además, los expertos también han explicado el papel del consumo moderado de cerveza en la recuperación tras la práctica de actividad física. Uno puede optar por beber agua, uno puede optar por beber otras bebidas o incluso puede optar por beber cerveza, pero si se bebe cerveza es importante que no se sobrepase lo que se considera una cantidad moderada de cerveza, que son dos cervezas en el caso del hombre y una cerveza en el caso de la mujer y es muy conveniente que si se toma cerveza se tome con algo de comida que la acompañe.